Lo he logrado Caminé por los cuadros que un día pinté E imaginé Fui a Venecia Visité los museos de Francia No hay nada en el mundo Que se compare a ti No niego que cada lugar tiene sus encantos Pero Nada se compara a ti Ni a tu esencia Ni a tu hermosura Ni a tu amor Nada se compara a ti Ni a tu belleza Ni a tu dulzura Ni a tu valor Nada se compara a ti Tu sobresales por encima de la torre Eiffel Tu belleza supera Panajachel Las constelaciones se detienen ante usted Tú eres más libre que la estatua en Nueva York Tu amor es más profundo que el gran cañón Hace que el polo que tú quieras entre en calor Y tu belleza no la veo en ningún templo Y cuando te veo tiemblo Si tú me invitas entro a tu maestra contemplo Por ti yo soy llamado y soy ejemplo A todos los panas te presento Bailo contigo en mi lamento Bailo contigo en mi lamento Vi el coliseo en Roma Las pirámides en Egipto Fui a Brasil a ver el Cristo Pero Nada se compara a ti Ni a tu presencia Ni a tu hermosura Ni a tu ganamá Nada se compara a ti Ni a tu dulzura Ni a tu belleza Ni a tu valor Ni a tu ganamá No la necesito para visitar tantas cosas buenas Pero no hay nada que me llene Solo tú me llenas He caminado por París Y hasta visite Venecia Pero no hay nada que sea igual a tu presencia Tu amor es tan grande Más alto que el canal de Panamá Más alto que subir a Machu Picchu Y como dicen en inglés I need you I need you Y es que Tú me das lo que nadie da Tu favor es lo que quiero Que me lleven a la luna Como tu gracia ninguna De tu amor y tu presencia Yo me aferro Y es que Tú me das lo que nadie da Tu favor es lo que quiero Que me lleven al final del mundo Pero Nada se compara a ti Ni a tu esencia Ni a tu hermosura Ni a tu amor Nada se compara a ti Ni a tu dulzura Ni a tu belleza Ni a tu valor Nada se compara a ti Y en Sigiri Música Baraja Como dice Nada se compara a ti Ni a tu dulzura Ni a tu belleza Ni a tu dulzura Ya, ya, ya Dímelo, dímelo Gabriel Yo soy Billy Música Oye Música Nada se compara Absolutamente nada Nada, nada Nada se compara a ti El coro está pegajoso Deja de correr la pista Baraja Paso a paso viajamos el mundo Y no nos da COVID Ha käajoso Napos means El